Os presentamos el kit de taladro 75 adaptable a todos los taladros del mercado. A partir de 750 vatios de potencia puedes utilizar el kit de 125 para superficies más grandes. Con este kit podrás eliminar arañazos y manchas del tipo ácido. Puedes adquirir por separado el número de lija que necesites. Adaptamos el plato al taladro y le ponemos el amortiguador. Las lijas están numeradas del 1 al 4 además de un disco de superabrillantado. Empezamos por la lija número 1 y añadimos agua. Puedes presionar sin miedo a rayar el mármol. Recogemos el agua. La cambiamos por la número 2 de color naranja y repetimos el proceso. Con esta afinaremos el suelo para preparar la superficie. Quitamos la 2 para pasar a la 3 de color amarillo. Y volvemos a añadir agua. Seguidamente pasamos a la lija número 4 de color azul. Para un acabado perfecto utilizamos el disco de superabrillantado. Cambiamos el agua sucia y repetimos con agua limpia. Puedes utilizarlos en superficies de mármol compact, mármol y silestone. Para mantener el brillo de los frontales, al ser superficies que no se pisan ni rayan, únicamente con el disco verde y agua podemos recuperar el brillo y así mantenerlo limpio. El plato, al ser de plástico, no raya la superficie. Recuerda, Magic Renova para pulir y quitar manchas profundas de encimeras, baños y escaleras. Para más información acerca de nuestros productos puedes contactar a través de nuestra web magic-renova.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!